Maestro, bendice a mi hijo. ¡Osana! 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 No debes dejar que los niños usen esas palabras. Sabes que eso es blasfemar. Tú eres el responsable de ello. ¿No habéis leído los salmos? De las bocas de los niños y lactantes has perfeccionado la alabanza. ¡Ahí está! ¡Es el hijo de David! ¡Osana! 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 ¡Osana, el hijo de David! ¿Con qué facultad haces estas cosas? Antes de contestar, os haré una pregunta. ¿De dónde recibió Juan el Bautista la facultad de bautizar? ¿Del cielo o de los hombres? ¡Lo ignoramos! ¡No podemos decirlo! Muy bien. Nada me digáis. Ni yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Pero os contaré una historia. Acercaos, había un hombre... ...que tenía dos hijos. Y un día le dijo a su primer hijo... ...ve a trabajar al viñedo. Y el hijo dijo no. Más después, lo pensó mejor. Y fue. Luego, el hombre dijo exactamente lo mismo a su segundo hijo. Que contestó, desde luego. Pero no fue. Ahora... ...¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero. El segundo. Sí, el primero. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que hay algunos que creen que son justos porque dicen sí a Dios. Pero no hacen su voluntad. Juan el Bautista vino a vosotros en justicia. Pero no le creísteis. Incluso cuando visteis que había pecadores que creyeron y se arrepintieron. Entrarán al reino de los cielos antes que vosotros. No, 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 no. No, no, no.